inspirada en la ciudad de barcelona y más concretamente en la arquitectura de gaudí atento porque te traigo una alternativa que quizás no tenías en tu radar de zapatillas rodadoras porque él me presenta estas nuevas cushion barcelona unas zapatillas que fijaros cómo combinan diseño evidentemente muy reflejado en la arquitectura del artista y además de ello combinan amortiguación protección y seguridad para los entrenamientos diarios unas zapatillas que tenéis ya en su página web por 58 euros zapatillas de unos 345 gramos en talla 8 y medio 9 us y en definitiva la zapatilla que podrás utilizar prácticamente durante todos los días de la semana no nos dejemos de líos y vamos directamente a rodar con esta escucha en barcelona por la ciudad condado que él me quiere dar un paso ahora sí definitivo hacia todo lo que vendría a ser el sector del running y eso a nosotros nos viene de perlas zapatillas tras nuevas cushion barcelona como bien digo tradicionales zapatillas de entrenamiento esa zapatilla que puedes necesitar durante todos los días de la semana y que se comportará bastante bien o suficientemente bien para rodar habitualmente esta escucha en barcelona que tienen esos 10 milímetros de drop lo cual la convierte en una zapatilla fácil una zapatilla para corredores yo te diría prácticamente de todo de todos los pesos yo tenía zapatilla más concretamente para esos que están por debajo de esos 85 kilos aproximadamente todo eso lo hacen con una amortiguación media alta una sensación de tacto no es blando es más bien intermedio eso sí dando o priorizando mucho la seguridad del corredor en la media suela fijaros que tenemos ellos le llaman la tecnología cushion tech que es una especie como de eva fijaros bastante agradable al menos sobre todo en esta parte del talón y yo es donde más lo he percibido que la parte del talón sí que es cierto que absorbe muy bien el impacto con lo cual corredores que entréis mucho con esta zona trasera yo creo que aquí vais a encontrar mucha seguridad además de ello fijaros que el contrafuerte es firme es rígido y tenemos aquí un extra de protección además de ello por si la media suela fijaros no fuera suficiente deciros que esta zapatilla cuenta con aquí lo podéis ver este k torsion system que tiene una pieza una placa de pvc situada en esta zona del retro pie que lo que está buscando es precisamente darle estabilidad y más seguridad a ese tipo de corredor pues bien que entre más con esta parte trasera es una zapatilla que corredores principiantes que quieran un primer precio una zapatilla con la que empezar a correr y busquen mínimamente seguridad esta cushion barcelona yo creo que les puede servir bien si eres un corredor más experimentado que busca una zapatilla puntualmente algo más rápida quizá esta no vaya a ser la zapatilla peso como bien digo es algo elevado de hecho en talla 11 us un 45 europeo estamos hablando de unos 375 gramos con lo cual quizá se dispara si la miramos o si la comparamos con modelos parecidos dentro de las categorías como por ejemplo unas 880 de new balance o incluso porque unas glisser in the brooks algo por el estilo pues bien estas que el me cushion barcelona como bien digo que prometen lo que podemos necesitar para ese grupo más específico de corredores por lo tanto media suela también de base bastante ancha yo creo que es una zapatilla para el corredor neutro pero también algún corredor con leve pronación yo creo que se sentirá cómodo deciros que al principio sobre todo en la primera salida note como en ambos pies en esta zona externa del puente note cierta incomodidad por decirlo de alguna manera deciros que con el paro 3 de salidas desapareció por completo y la verdad que se ha convertido una zapatilla muy cómoda eso sí rodando sobre todo cómodo y garantizando como bien digo la protección de nuestro pie bueno esto es como todo probar para luego decidir pues bien estas que el me cushion barcelona yo personalmente las ha utilizado durante 34 salidas de entrenamiento conservador que quiere decir ello pues bien zapatilla que utilizado por esos días de rodaje de 4 45 5 hacia arriba deciros que es una zapatilla que si estás corriendo a 6 porque es un corredor que acabas de empezar con esto del running es una alternativa más que correcta zapatilla que si le exiges de ritmo evidentemente les va a costar no es una zapatilla ni que cuente con unas espumas realmente reactivas pero sí garantizando el confort y además de ello el peso de más elevado puede llegar a suponer una pequeña contra si lo que buscamos es ritmos rápidos para ello guiño guiño que él me está preparando un prototipo de una zapatilla mucho más rápida y mucho más versátil esta zapatilla como bien digo que lo que prioriza es sobre todo ir seguros y estables y al final finalizar cualquier entrenamiento con totales garantías además de ello es una zapatilla bastante rígida a nivel de media suela fijaros como da mucha estabilidad intentando sobre todo que no tengamos esos pequeños desestabilizaciones esos pequeños movimientos que a veces nos supone cambiar de tipo de superficie pues bien yo es una zapatilla que incluso ha utilizado tanto en acera en asfalto o incluso también en zonas más pisteras zonas de gravella como incluso podéis llegar a ver en los vídeos en la zona del upper fijaros tenemos un engineered mesh un engineered mesh al principio me pareció bastante simple si os digo la verdad cuando empecé a toquetearlo fijaros que es bastante rígido bastante tupido no es el upper más o en este caso el material más transpirable que he visto en el mercado además de ello fijaros un termosellado delantero bastante bien marcado eso sea agradable al tacto la zona delantera deciros que a mí me ha parecido una horma bastante generosa zona media sí que es cierto que queda algo más sujeta con esta especie como de termosellados fijaros que tenemos unas zonas más rígidas justo en la zona del puente juntamente con el logo de kelme y una lengüeta que no va unida al upper no sé si yo a mi parecer la uniría deciros que como es bastante acolchado la verdad es que sujeta o oprime bastante bien esta zona de medio pie cordones simples a mi parecer cuando tensas no da esa sensación de ir súper sujeto de hecho en algún momento he tenido que reajustar me la porque me da la sensación de que la zona media zona trasera así que es cierto que sujetaban bien pero la zona delantera quedaba algo libre y en la zona del contrafuerte fijaros acolchados medios no son de los más prominentes de hecho en nimbus callanos zapatillas de este estilo vienen con más foam pues aquí un poquito para ofrecer la sujeción y la seguridad necesaria para entrenar y sentirnos cómodos a la larga zapatilla que incorpora kelme y que en este caso fijaros que utiliza en este caso un upper de mucho diseño donde fijaros podéis ver perfectamente la arquitectura de gaudí impregnada en el upper de estas nuevas kelme cushion barcelona y hasta dónde crees que podrás correr con estas cushion barcelona esta zapatilla está orientada tanto a la media como a la larga distancia que pasa que un corredor principiante que quiere empezar o hacer su primer 10k esto también puede porque no ser una muy buena alternativa y además de ello con un precio que es difícil realmente de competir en media y larga distancia a mi parecer como pequeño contra el sobrepeso que a la largo puede ser un hándicap y además de ello la sensación de la media suela a pesar de ir realmente amortiguado gracias a esta tecnología cushion es en un puntito en ese tacto intermedio que pasa si vamos a utilizarlo en una distancia pues por ejemplo de 42 kilómetros puede incluso no acabar de ser el más agradable del mundo a pesar de ello para media distancia yo creo que sería el tope ideal de esta nueva zapatilla que incorpora kelme además de ello una zapatilla fijaros bastante flexible al menos en esta zona de los metatarsos fijaros como hace el gesto de flexión deciros que aquí justamente en la costura donde hace el pliegue en el upper veremos si a nivel de durabilidad le acaba afectando y finalmente en la suela fijaros tenemos una suela bien marcada de caucho y en este caso gracias también al file on the que esto que es pues una combinación tanto de gau de caucho como de goma fijaros distintos tactos distintos tacos también la prominencia o al menos el dibujo en esta cara externa más juntito más rugoso para dar más estabilidad sobre todo y aquí taco algo más plano ocupando más espacio todavía para garantizar pues cualquier tipo de giro incluso en ese último momento de despegue etc y parte trasera también bien marcada dejando eso sí descubierto fijaros eleva de la media suela con un tacto más agradable evidentemente que el que tenemos en la suela de la zapatilla que en al punto o en algún punto puede suponer o yo creo que suma esa rigidez que da la media suela en carrera taco bastante duradero yo creo que es una zapatilla que está en torno a los 600 700 kilómetros aproximadamente y fijaros deciros que esta zapatilla lo utiliza también algún día de gravillar y justamente donde coincide con las letras de que él me cae más espacios fijaros que se han incrustado varias piedrecitas veremos si acaba sucediendo en el resto de suela yo creo que en este caso no sucederá pero es una suela que podrás utilizar en días secos evidentemente en días de asfalto donde llueva yo creo es una opción que también funcionará bien a nivel de grip y a nivel de tracción y como bien decía la durabilidad zapatilla de rodaje que nos tiene que durar muchos kilómetros porque está evidentemente hecha para eso para rodar para ir cómodos en esas tiradas más longevas pero eso sí garantizando todo lo que él me puede dar a nivel tecnológico y evidentemente garantizando la confianza de tu zapatilla de running y evidentemente en tus pies nosotros acabaremos de probar la acabaremos de exprimirla y te diremos qué opinamos sobre esta nueva que el me cushion barcelona que llega directamente al mercado como un nuevo fichaje dentro de que el me y que tendremos que ver cómo le va y que le depara el futuro a la marca española os lo diremos aquí en nuestro canal youtube en rodan interview y también te animamos pues bien a que nos comentes qué opinas tú ya no sólo de esta cuestión barcelona sino de que el me en general qué opinas de que una nueva marca de momento poco prestigiosa veremos si en el futuro acaba llegando a los pies de más corredores gracias y hasta la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.